capítulo 12 en los días del milenio todos los hombres alabaran a jehová él morará entre ellos y dirás en aquel día te alabaré o jehová pues aunque te enojaste conmigo tu ira se apartó y me has consolado he aquí dios es mi salvación confiaré y no temeré porque mi fortaleza y mi canciones ya jehová quien ha sido salvación para mí por tanto sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día alabada jehová aclamar su nombre dada a conocer entre los pueblos sus obras recordar que su nombre es exaltado cantad salmos a jehová porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra da voces y canta o moradora de sion porque el santo de israel es grande en medio de ti